¡Buenos días! Estamos aquí que estamos usando el querato de hierro, ¿vale? Esto lleva de oso a 10 gramos por cepa, a los 400 litros de agua le he echado 11 kilos, ¿vale? Y lo vamos metiendo con los rejones por aquí, mira, voy a levantar lo que veáis, ¿ves? ¿Ves? Lleva la profundidad hecha, lleva sus 20 centímetros, ¿ves? Y va echándolo por ahí. Vale, voy a abrir. ¿Veis cómo lo echa? Vamos. Mira, para acá les voy a enseñar cómo entra para dentro. Vamos a ver la profundidad que lleva hecho. Mira, aquí está el querato, mira, ¿veis? Mira dónde está. Va, que ya le pone del colo de... de la tierra. ¿Vale? Esto... Le examo un poquito de agua, ¿eh? El próximo vídeo que haga le vamos a usar un poquito de agua. Ya verá cómo se ve el querato. ¿Ve dónde está el querato y tal? Aquí está todo. Vale, la profundidad. Esto va pegado en todo el estambre. En toda la labor, que la labor siempre se hace por lo alto del estambre. Y va ahí la labor. Bueno, pues que os dejo la faena que vamos haciendo hoy. ¡Hasta otro vídeo! 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 ¡Vamos! ¡Hasta otro vídeo!